Música Hola chicos como estan? Estamos en un nuevo video para el canal y esta vez de Alice Madness Returns Vamos a seguir con esta grandiosa serie Y para los que son nuevos en el canal les recomiendo ver la serie entera Y para ver todos los videos que he subido de Alice Madness Returns Para que así se enteren un poquito más de lo que ha estado pasando Y bueno para los que si han seguido la serie Nos quedamos en la parte del mundo japonés Que nos estaba hablando la Urua No sabía donde ver guacho Y como sabes que es japonés? Pues no lo se Arquecito sabía Este es porque Igual los que son Son los que ya me siguen de hace tiempo Los que me siguen de hace tiempo Este Ya saben que dejé la serie Por cuestiones personales Y pues nos quedamos justo aquí Bueno no de hecho no habíamos peleado contra Unos villanos No les voy a decir que villanos Porque si no va a ser Spoiler Bueno no se Como se está escuchando la música O los efectos A ver vamos A ver tenemos una arma Tío que está bien No Si No está un poco Está un poco bajo Tío A ver vamos a A subirle Uno y uno Y más los efectos Ahí está A ver Uh ahora está re fuerte Así así ¿No? Yo veo que si están ya bien los efectos Y la música Igual No pero el tema es la música De De batalla De batalla Hablaba como un argentino ¿Qué? Listo La música está bien así ¡Perfecto! A ver Y aparte también se ve que es un mundo japonés Por las letras Eh No leo japonés Este Pero Pues reconozco No reconoce Nada Les digo que Es que tienen que ver Tío A ver si en este episodio sale Lo que les digo Hay que estar atentos Por los morros No sé He escucho uno Y bueno Espero que estén muy bien en sus casas Espero que estén haciendo No sé Es que No se puede hacer nada No se puede hacer nada ahorita De las clases en línea De las clases en línea Bueno no son clases Pero los Son como los proyectos en línea ¿Quién dijo que el arte no atiende Ni a la ornamentación Ni al uso Es un ignorante De la estética Del barrio este Son como No Es que Son trabajos en línea Esta semana No voy a subir Videos Por los trabajos en línea Pero A partir de la siguiente semana Que ya No me van a dejar Ningún trabajo Porque es como Son unas vacaciones De Semana Santa Y pues Ahí ya voy a subir Videos diarios Esas dos semanas Porque después ya Regresamos a la escuela Si no Es que Esto del coronavirus Se pone más grave Pero Bueno Les voy a traer Videos de Ostras Ah Por cierto Será No vimos La El El poder De este traje Creo que es Este Ver Las cosas invisibles Sin encogerse Ok ¿Qué tal? Habríamos encallado En el tato Si se no hubiera remado Yo Ok Perfecto Seguimos Por aquí Bien Sí 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 Eso Supone que Tendría que estar Invisible Pero no Bueno Sigamos Sigamos Que sí Que sí Que este es El poder De Del traje De la oruga Ver las cosas invisibles Oh No me tengo que agachar Gracias oruga Te quiero Estaba re fea Pero aún así La quería Por dentro Está quemado esto Acá Ok Es un mundo Muy japonés Con su música De clauta Y todo O Chino O coreano Pero es japonés Porque Porque ahorita Ven Ahorita ven Los videos De cuánto eran Tío Ya no me acuerdo La duración De los videos La enfermera Eran de 15 minutos No Y si eran de 30 Los tomaba Como 12 episodios Ojo Calavera Se viene en batalla Ojo Guardado Bien Samurai Avispa Samurai Por eso Porque Los samurai Son Como de Japón Ojo Tío Con el cabello Lo ataco Lo ataco Con el combo Que descubrimos Oh Ok Tan Tan Y muerto Perfecto Por cierto Cuánto Necesito Para mejorar Por eso es japonés Por los samuráis Para mejorar Tenía la espada Al 2 No veo Tío Creo que 600 Es 600 Para mejorar La espada O la tetera La que caiga Primero La que veamos Que es más Baratilla Baratilla A ver Seguimos Seguimos Por aquí Tut Ok Más pelea Por acá Pero no te alejes Pero no te alejes Perfecto El combo El combo Milenario Como el halcón Milenario Este O sea Si esto que ve Ok Ala Y como muchos No No Muchas avispas Arriba Por eso viene El cielo Claro Por cierto No sé si les gustaría Que en las Dos semanas En la Siguiente semana Que tengo En las siguientes Dos semanas Esa no cuenta Les gustaría Que suba Algunos olores Tantes contra zombies Garden Warfare ¿Les gustaría Que subiera Plantas contra zombies Garden Warfare? Yo Yo estoy pensando Subirlo Pero necesito Ver Que 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 piensan Ustedes Es como Tipo Fortnite Pero con plantas Y son Y sin Construir Eh Se jugó Listo Vale Saltamos Por aquí Perfecto Gatos Gatos ¿Dónde estás? Acá estás La que salva Una sola alma Salva al universo ¿Te acuerdas? Eh No No recuerdo Ok Vamos a pelea Con Samuráis Guau O sea Se rebugueaba Bien Más 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 Avispa Naimyo Naimyo ¿Esto cómo lo mato? Hola ¿Cómo? Oh Tengo que acercar Demasiado Con la tetera Que me lo esquiva Cuando hace eso El disparo con la tetera Me acerco Para pegarle Con el caballo Eh Si te esquivé Tómate Perfecto Se abre Esa puerta Madre mía La Avispa Suprema Hay Un cerdo Perfecto Que me Una canasta De dientes Ok Seguimos Por acá Corre Alice Oruga ¿Es la ilícita? ¿Es el pataolio? Es nuestra benefactora No hablan ¿No? Son hormigas Como de origami ¿Qué es esto? Es de ¿A quién hablan? ¿No? Es Aries La magnífica La poderosa La magnífica La petugada La impetuosa La alocada La intrudente Sí Sí Ahí yo Ajá La hormiga Suprema Que nos Nos atajen Ostras Nos atajen Esas hormigas Un recuerdo De la Casa Quemada Dejaremos Una lámpara Alice Como una luz Nocturna Pero está En el salón De arriba Y solo Hasta que Vean las doce Piensa y todo ¿Quién? ¿Quién piensa y todo? Yo ¿Qué es esto? Tus victorias En el combate Y tus acertijos Sugieren tu idoneidad Para enfrentarte A los próximos desafíos La fuerza mental Confirmará tu valía O declarará Tu derrota Ojo ¿Esto qué es? No sé Pero Vamos a dejar aquí El video Y bueno Si les ha gustado El video Y quieren más Aismanes Returns Ahorita Voy a grabar Otro video Y bueno Si les ha gustado Den like Suscríbanse Activen la campana Comenten Síganme En mi página De Facebook Aunque ya ni la utilizo Pero aún así Síganme ¿Por qué? Pues no lo sé Pero síganme Y Nos Vemos ¡Suscríbete al canal!